Que se derogue el pacto de impunidad. La CICI no puede ir con limitaciones, con una venda en los ojos para no poder investigar el periodo 2006-2010 por una supuesta amnistía política. Una vez derogado el pacto de impunidad, los dos requisitos que establecemos son que sea financiada totalmente por la cooperación extranjera, que no lo pague el gobierno de Honduras porque no sería independiente. Y tercero, que los nombramientos de los voceros que van a integrar los expertos internacionales que sean nombrados por la ONU. No por el gobierno de Honduras. Y si es representante del Estado y lo financiero del Estado, ¿cuál es el primer reporte nacional en esta situación? Que no va a ser independiente, que va a estar manipulada y que va a haber persecución política. Que sean extranjeros, que sean personas independientes totalmente. Ahí la vamos a apoyar con todo. Ahora, existe temor, mencionan ellos por los nacionalistas, de que sean investigados o una situación que ustedes les pongan en riesgo o se sienten en peligro o denunciarán persecución política. ¿Mencionan algunos de ellos por las situaciones que ustedes puedan sentirse afectados? Le estamos diciendo que venga la CICI y que investiguen los tres periodos de nuestro partido, pero que también investiguen los periodos anteriores. No hay ningún temor al respecto. Vamos a apoyar contundentemente la llegada de la CICI. Nuestros votos en el Congreso los tienen. Si va a ser reforma constitucional, para que venga la CICI. Espero que se derogó el pacto de impunidad porque era para gente que ya estaba condenada por actos de corrupción y que se ampararon en una supuesta amnistía política. Demorando en detenimiento está finiquitado en lo que es su texto. Solo falta un encuentro final con el secretario general de la ONU. La idea principal es que la presidenta Xiomara Castro se reúna con él, con el secretario general. Estamos ya planteando este próximo encuentro en los próximos días. Solo estamos ultimando la fecha y los detalles en el que acompañaré a la presidenta Castro a reunirse con el secretario general y discutir, como digo, los últimos temas muy puntuales. No solo... Mire, el acuerdo ya está del memorándum, está finiquitado. Y creo que vale la pena decir que el memorándum es una fase inicial y después se firma un acuerdo formal que es el que lleva ya todos los detalles muy concretos del proceso de funcionamiento de la CICI que naturalmente es un convenio internacional. ¿Cómo que el financiamiento, el financiamiento son las personas que van a formar parte? Mire, todos estos temas van a definirse, como digo, ya está. El memorándum está finiquitado. Los documentos, más bien la conversación final entre la presidenta y el secretario general solo es para estos detalles puntuales que no incorporan ningún cambio o ninguna variación a lo que es el memorándum. Cabe decir que hemos llegado a un acuerdo en Naciones Unidas que una vez que se firme el memorándum se hará de manera pública para más o menos respetar el proceso de negociación que tenemos con Naciones Unidas. Yo creo que la población hondureña debe estar segura que este será un mecanismo independiente, autónomo y que no tenga ningún tipo de injerencia de ningún tipo. Es lo que buscamos como Estado de Honduras en ningún tipo de injerencia ni interna ni externa y que se dedique precisamente a ayudar al país en la lucha contra la corrupción y precisamente todos estos grandes problemas que hemos venido siguiendo a través del tiempo en todo tipo de los delitos financieros, políticos que se están llevando a cabo más que todo relacionados a lo que digo, a la corrupción. No se busca en ninguna forma ninguna persecución política, no se busca en ninguna forma que sea sesgado, tendrá el tiempo que sea necesario y verá el pueblo hondureño que es el mecanismo que están esperando y que han estado solicitando y además que la presidenta Castro se ha comprometido a dar desde su campaña y además se ha comprometido a dar desde su toma de posesión. Nosotros estamos abiertos a que se investigue lo que sea necesario de conformidad a las leyes, estamos abiertos a que sea un mecanismo como reitero, independiente, autónomo y que pueda trabajar de la manera más puntual según las normas precisamente que se fijan de manera internacional para estos mecanismos sin ningún tipo de injerencia. Bueno, eso igual, como les digo, los detalles los diremos próximamente entendiendo que estos mecanismos tienen sus propios mecanismos de funcionamiento, no es lo que uno antojadizamente quisiera o algunos quisieran decir que se plantea. Si son mecanismos independientes y autónomos, pues ellos tienen sus propios mecanismos y lo hacen en base también a las normas que existen, a las normas existentes y que se plantean para hacer ejecución. Así que, como les digo, esperamos darle ya las noticias puntuales una vez firmado y solo esperamos este encuentro final entre la presidenta Castro y el secretario general de Naciones Unidas. La idea es que ya viaje a Estados Unidos por la misma agenda del secretario. Estábamos buscando que él pudiera venir a Honduras pero obviamente los temas en el mundo ahora son muy complejos, ponganle, está la guerra en Ucrania, una serie de temas y él estará estos últimos días de esta semana en Nueva York y lo que estamos buscando es ese encuentro para hacerlo lo más pronto posible y una vez realizado esto para realizar la firma del documento. Muy formal y además con mucha fuerza. O sea, yo creo que la población de Naciones Unidas debe alejar. Hay mucho ruido, hay mucha rumorología, yo creo que eso hay que acabarlo, el mecanismo viene a ser muy fuerte y precisamente para eso, para luchar contra la corrupción es lo que espera el pueblo honduriano. La presidenta viajará, el señor, la figura de que... Mire, los temas esos puntuales como le digo, los haremos públicos en ese momento porque hemos llegado a ese acuerdo con Naciones Unidas una vez firmado se hará público pero yo creo que deben tener la certeza de que los que piensan que va a ser un mecanismo sin dientes creo que se equivocan que va a ser un mecanismo solo para dirigido o para temas políticos no se equivocan, es un mecanismo realmente dirigido amplio para combatir la corrupción y lo que espera el pueblo hondureño. ¿Llegará la presidenta? ¿El menor tiempo posible en Honduras trabajando? Mire, el menor tiempo posible el menor tiempo posible el memorándum tendrá una duración máxima de seis meses mientras establece el acuerdo o sea que no esperamos mucho tiempo la presidenta está muy interesada en que este mecanismo comience a funcionar lo más pronto posible y los detalles los daremos como les digo una vez firmado. No hay problema en eso, nosotros estamos abiertos a que se investigue lo que sea necesario de conformidad a las leyes, estamos abiertos a que sea un mecanismo, como reitero, independiente, autónomo y que pueda trabajar de la manera más puntual según las normas precisamente que se fijan de manera internacional para estos mecanismos, sin ningún tipo de injerencia. Bueno, eso igual, como les digo, los detalles los diremos próximamente, entendiendo que estos mecanismos tienen sus propios mecanismos de funcionamiento.